Dicen que todo entra por los ojos y el LinkedIn no es la excepción. Por eso, en esta temática te voy a explicar cómo puedes personalizar tu perfil y que éste genere impacto tanto para tu red de contactos como para los empleadores. Comencemos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva oportunidad para aprender, para iniciar con la personalización de tu perfil, vamos a revisar algo muy importante que es tu URL, la dirección de tu perfil de LinkedIn. Seleccionamos ver perfil y en la parte derecha tenemos la opción editar URL y perfil público. Damos clic. Y en el mismo lado derecho encontramos nuestra dirección de LinkedIn y también el ícono de un lápiz. Vamos a dar clic en el lápiz y aquí nosotros podemos editar el texto. Una vez modificado este campo, damos clic en guardar. Lo primero que vamos a observar en esta parte es nuestra portada y también nuestra foto de perfil. Te recomendamos tener una buena fotografía que te represente profesionalmente. Vamos a dar clic en el ícono de la cámara, clic en cargar foto y en tu explorador de archivos vas a poder elegir la foto que te represente de mejor manera como profesional. Tenemos la opción de zoom si deseas realizar un acercamiento a tu fotografía o también la opción de enderezar. Damos clic en guardar foto y listo. Ya hemos cargado nuestra fotografía. De igual manera podemos realizar con nuestra portada. En la portada ya puedes establecer una foto que represente tus hobbies, tus habilidades o también enfocada hacia la parte profesional o laboral. Vamos a añadir secciones que son importantes tener en cuenta en el momento de personalizar tu perfil. Tenemos la opción de acerca de. Aquí podemos observar que la presentación o mi acerca de ya está completa. De lo contrario va a aparecer el texto de extracto donde tú puedes escribir tus habilidades, tus cualidades, tu trayectoria, tus logros, reconocimientos o valores que también te motiven y motiven a otras personas a entrar a tu perfil de link. Cuando tú crees tu extracto, aquí con el cursor vas a bajar un poco y aparece acerca de con un lápiz. Según tu trayectoria y ofertas laborales, es importante mantener el extracto actualizado con las habilidades que vayas adquiriendo, con tus conocimientos o nuevos trabajos que hayas adquirido. En Vestacado podemos encontrar las publicaciones, artículos, enlaces o contenido multimedia. En trayectoria profesional y académica, tú puedes agregar la experiencia laboral, educación, licencias y certificaciones y experiencia de voluntariado. Vamos a iniciar con la experiencia laboral. Aquí te solicitan los siguientes campos. Tu cargo, el tipo de empleo, la empresa y la ubicación. Enseguida, la fecha de inicio y la fecha de finalización, el titular y una descripción. En la descripción es importante que establezcas tus funciones o los objetivos que hayas realizado en esa empresa. También podemos agregar contenido multimedia, como son las cartas que te puede erradicar tu jefe u otro tipo de soporte. Entonces, damos clic en Guardar. Continuamos con nuestra sección de Educación. Tú vas a poder agregar procesos de formación que hayas llevado a cabo en instituciones, sean públicas o privadas. Importante que esta información esté relacionada a un mismo sector. Podemos agregar en este campo la universidad, la titulación, la disciplina académica, año de inicio, año de finalización, una nota que tú hayas obtenido en ese proceso, actividades y grupos a los cuales hayas pertenecido o hayas realizado. Y también un espacio de descripción. En esta parte, si tú has participado en grupos que sean, por ejemplo, de representantes ante comités, que también se dan en instituciones de educación, puedes describirlo. Aquí podemos cargar nuestro diploma o un enlace si lo tenemos guardado en la nube y damos clic en Guardar. Revisamos la siguiente sección que es Licencias y Certificaciones. Tenemos los siguientes datos. El nombre de la licencia o certificación, la empresa emisora, que es la gestora o patrocinadora. La fecha de expedición de cuando se realizó ese certificado. Tenemos fecha de caducidad, si el certificado lo tiene. La ID de la credencial y la URL de la credencial. Nosotros podemos subir la certificación a nuestra nube y de esta manera copiar el enlace para la visualización y pegarlo en este campo de URL de la credencial. Y damos clic en Guardar. En Experiencia de Voluntariado, aquí podemos agregar la organización, el cargo al cual hayamos correspondido, la causa a la cual beneficia, la fecha de inicio, la fecha de finalización y la descripción, donde tú puedes mencionar las labores o acciones que realizaste en esta acción de voluntariado. Y damos clic en Guardar. Tenemos una sección de Aptitudes. Aquí podemos seleccionar nuestras habilidades desarrolladas profesionalmente, sean técnicas o tecnológicas y habilidades blandas. Como por ejemplo, la creatividad. Se recomienda que agregues hasta 15 habilidades. Aquí podemos seleccionar Gestión del tiempo, Creación de relaciones, Presentaciones y damos clic en Añadir. En Logros, podemos agregar publicaciones, patentes, cursos, proyectos, reconocimientos y premios, calificaciones de pruebas, otro idioma, las organizaciones. En Información adicional, podemos solicitar una recomendación. Por ello, es importante que en tu perfil de LinkedIn cuentes con contactos que te puedan brindar recomendaciones. Una vez hayas completado todas estas secciones, ya tendrás una cuenta de LinkedIn de impacto. Aquí puedes revisar tu extracto, si gustas editarlo, puedes observar tu actividad, la experiencia laboral que hayas diligenciado, la educación, licencias y certificaciones, las aptitudes, los logros y aquí tenemos páginas de interés. Eso es todo por esta temática. Espero que haya sido de tu agrado y manos a la obra con la personalización de tu perfil de LinkedIn. Hasta la próxima.